Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en ella Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni negra Ni nadie que me comprenda Pero si vos quieras Cartellano cómo hace el pan con usted Si usted no sabe ahora mismo Usted lo va a hacer Cartellano cómo hace el pan con usted Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Cartellano cómo hace el pan con usted Señoras y señores El pan cubano se hace con muchos ingredientes Y se hace con agua Con harina Con harina Con agua Con agua y con harina Con harina y con agua Pero bueno Señoras y señores Para hacer el pan cubano Se coge el agua Se coge la harina Se prepara la masa Y se pone la masa en la mesa Y para elaborarlo Hacemos así ¿Cómo? La mano en la masa La mano en la masa La mano en la masa Nosotros estábamos Nosotros estábamos hablando afuera Y que la herencia de la comicidad del cubano No viene de los isleños Como dice Nuestra herencia viene de los andaluces Y entonces Hay dos andaluces Y le dice una a la otra Niña de mi, hermana Tráeme la tarquera Y dice la otra Que no se dice tarquera Se dice tarquera Y dice que se dice tarquera Y dice Que no se dice tarquera Se dice tarquera Y dice Que no se dice tarquera Y dice Vamos para ahí Vamos para ahí Vimos la conversación Y vamos a preguntarle A Antónico Lustrado ¿Cómo es que se dice de verdad? Vamos a aprovechar A Antónico Lustrado Y hace así Le dice una Dime Antónico ¿Cómo se llama el lugar Donde las mujeres Echan el tarco? Y Antónico dice El toto Gracias Gracias A Antónico Lustrado